Otro frente que se abrió este fin de semana es el de los negocios de comida, sobre todo el de los establecidos, los restauranteros. Así que se acabó la paciencia y ante la falta de estímulos fiscales, apoyos financieros y programas de rescate por parte de los gobiernos federales y estatales, además de la competencia, dicen los comerciantes establecidos, la competencia desleal de puestos ambulantes de comida, restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que a partir de hoy, lunes 11 de enero, comienzan a reabrir sus establecimientos bajo el lema Abrimos o Morimos. A través de una carta dirigida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, unos 500 restauranteros solicitaron ser considerados como actividad esencial para tener entonces permiso de reabrir sus negocios. Aseguraron que van a usar como referencia la propuesta que presentaron las cámaras respectivas, la Canirac, por lo pronto, que es la Cámara Nacional de Industria Restaurantera, para que puedan funcionar en semáforo rojo los restaurantes, contratar con la intención de mantenerse abiertos, utilizar el mínimo de aforo, pero funcionar. Están proponiendo que van a abrir con un aforo del 25% en interiores, 35% en terrazas y exteriores, mesas de hasta 6 comensales máximo, horario de cierre a las 10 de la noche de lunes a domingo, utilizar el código QR para rastreo de casos de personas que pudieran haber estado infectadas. Y es que dicen los restauranteros desde el inicio de la pandemia en la zona metropolitana en el Valle de México, han cerrado unos 13.500 establecimientos. La propuesta fue llevada a la plataforma Change.org, en la que se expone la crítica situación económica que atraviesan los restaurantes. Dicen, se acabaron los ahorros, no tenemos estímulos, lo que nos han dado de facilidades de pago de impuestos no son suficientes, y quienes dependen, dueños y trabajadores de los restaurantes, están desesperados porque no aguantan más tiempo cerrados. Así que, pues han dicho a través de esta manifestación, que esta mañana, por cierto, se expresó en el llamado Cacerolazo, en Toluca, en la capital del Estado de México, y aquí en la capital del país, salieron a marchar y a golpear trastos para llamar la atención de las autoridades gubernamentales, federales y estatales, para que se les permita abrir los establecimientos. Dijeron, vamos a abrir los establecimientos, aunque estemos en semáforo rojo. Hace unos minutos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, da conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, para actualizar la información sobre la pandemia, sobre el metro, sobre esta queja de los restauranteros, sobre los casos dramáticos de incrementos de hospitalizaciones, el caso dramático de los aumentos de las muertes, la saturación de los crematorios. En general, esta mañana, la jefa de gobierno se mantiene en su línea de decir, estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Dice Claudia Sheinbaum esta mañana, que en efecto estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia en México y en la capital del país. Dijo que sigue aumentando. Informó que no se trata de dramatizar, sino de tomar cartas en el asunto, al advertir que su gobierno y el gobierno federal están trabajando de manera coordinada para incrementar la capacidad hospitalaria. Miren, aquí hay un problema que era cuestión de tiempo nada más que se diera. Lo dijimos en este espacio y no lo dijimos nosotros nada más. Lo dijo el doctor López-Gatell, lo dijo todos los especialistas en materia de salud a nivel estatal, a nivel federal. Los casos de contagio que se dieran entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre iban a tener, ¿cuándo su impacto? Pues los 14, 15 días después que tarda incubando el coronavirus en las personas contagiadas. Entonces hoy estamos a 11 de febrero, 11 de enero, perdón, estamos justo en el momento en el que nos dijeron se iba a abrir el momento más crítico. Y en eso estamos. Entonces, ¿a qué le está apostando el gobierno federal en este momento? ¿Por qué están insistiendo en aumentar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México? Bueno, porque ya saben que lo que viene es una mayor demanda y lo que no quieren es escenas como ya las hay en la capital del país de gente buscando por todos lados que le puedan dar atención en un hospital. Cuando ello además, dicho sea de paso, lamentablemente termina siendo en muchos, la estadística no miente, de cada 10 personas que entran a un hospital en condición grave y son intubadas de cada 10, 6.5 pierden la vida promedio. Entonces, el problema, esa es la parte final del problema. Cuando ya se llega al hospital, no hay hospitales, etc. Pero la parte previa es la que no se atendió y la que se sigue sin atender. Porque, digámoslo claro y directo, ahorita la concentración de la atención está en la Ciudad de México. Caramba, pero este fin de semana, en donde ustedes me digan, la concentración de gente, la movilidad de gente estuvo a tope, normal. Incluso en los estados en donde hay color rojo. Ahora, veamos el ejemplo de lo que está pasando hoy en la Ciudad de México. Fíjense, tiene razón, y lo planteo como pregunta, tiene razón Claudia Sheinbaum al decir, a ver, no podemos abrir los restaurantes porque eso implica concentración poblacional y va a haber más contagios y lo que queremos es reducirlo. Claro que tiene razón. Por supuesto que tiene razón. Ahora, lo planteo también como pregunta, ¿tienen razón los restauranteros, los dueños? ¿Tienen razón los trabajadores, los meseros, los cocineros, los garroteros, toda la gente que trabaja en la industria restaurantera? Tienen razón al decir, oigan, nosotros hacemos todo el esfuerzo, tomamos medidas, compramos gel antisanitario, con gel sanitario tomamos medidas sanitarias, todo lo que tengamos que hacer. Gel antibacterial a la entrada, tomamos temperatura, en fin, todo lo que tienen que hacer. Y nos cierran, y los puestos ambulantes, porque están en la calle, y con la disculpa de que como están en espacio abierto, sin que guarden la más mínima condición de salubridad, están abiertos. ¿Tienen o no razón? Pues claro que tienen razón. Y argumenta el gobierno de la Ciudad de México, bueno, lo que pasa es que la gente necesita comer, y además la gente que está vendiendo en la calle, pues es gente de escasos recursos que necesita vender para poder comer. ¿Tienen razón o no? Pues sí, también tienen razón. Fíjense nada más la complejidad, fíjense nada más la complejidad, amigos y amigas en el país, y eso aplica para cualquier ciudad, para cualquier estado, para cualquiera que diga, bueno, ¿cuál es el argumento correcto? El argumento, todos son correctos. Ninguno está lejos de la realidad. Pero, el tema central, el punto central, es que hay una pandemia en curso, acelerando, 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 con una nueva cepa, etcétera, con la promesa de que viene la vacuna, sí están llegando las vacunas, ya están aquí, está haciendo un esfuerzo el gobierno para llevar las vacunas, pero esto va a tardar. Es más, la OMS ya lo dijo claramente el fin de semana. Señores, la inmunidad de rebaño, esa que el doctor López-Gatell prometió la semana pasada, dijo, vacunando al 20% de la población, van a bajar 80% las defunciones, y cuando esté vacunada la población, el 80% de la población, vendrá la inmunidad de rebaño. Eso calculó el doctor López-Gatell, que esté más o menos por ahí de junio, julio. La OMS dice, no, la inmunidad de rebaño no va a llegar 2021. Fíjense nada más, la inmunidad de rebaño en el mundo, claro, no, no va a llegar en 2021. O sea, nos vamos a echar, dice la OMS, ya no lo dijo. Todo este año, la pandemia seguirá vigente, aún cuando haya todos los países vacunando al mismo tiempo, y todas las vacunas disponibles. Por eso, una vez más, resurge el cuestionamiento de si el gobierno, tendría en este momento, el gobierno federal y los gobiernos estatales, dejarse de pelear, sentarse a dialogar, a revisar, a reordenar la estrategia y decir, a ver qué vamos a hacer, además de la vacunación, además de, este, qué vamos a hacer, qué tipo de apoyo le vamos a hacer llegar, no solamente al empresario que se ha estigmatizado, no, empresarios que no pagan impuestos y nada más piden dinero, no, es, cómo le vamos a hacer para llegar, para evitar que las 20 mil escuelas particulares cierren y se queden 200 mil personas sin trabajo. Cómo le hacemos para llegar, hacerle llegar un apoyo, tomamos una medida, una serie de medidas para los restauranteros en la Ciudad de México y en todo el país, y puedan operar para que la gente pueda, que depende de ahí, siga comiendo, pero que no se desaten los, los, los contagios. Y cómo le hacemos para que los que venden en la calle puedan seguir vendiendo en la calle, pero respeten mínimamente lo que se tenga que respetar en materia de sanidad, ¿no les parece? O sea, el, el equilibrio, pero no, lo que hay son, vamos a escuchar, mire, vamos a escuchar, lo acabo de decir Claudia Sheinbaum hace ratito, oiga, los restauranteros están diciendo, no, para empezar yo no le estoy imponiendo nada, es una cuerda, así se dice el semáforo rojo, y además quieren politizar las cosas, o sea, pues sí, ya lo habíamos dicho, todo va a girar en torno a la politización y a las elecciones, y faltan a la verdad, no, no, tampoco es que esté mintiendo, pero a ver, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Hacia los restaurantes, pues pedirles a la ciudadanía como a los empresarios, que guardemos las medidas sanitarias, que no es un tema de una política aislada, que va a haber sanciones, en primer lugar a percibimientos, como siempre lo hemos hecho, y si ya continúa este comportamiento, pues habrá las sanciones correspondientes, suspensión de actividades, o en todo caso, multas también. Primero, no lo estamos imponiendo, es una medida sanitaria que esté establecida en el semáforo rojo, segundo, si hay quien quiere politizar, nosotros no vamos a entrar en el debate, y es nada más cuestión de leer las redes sociales, pues de otros partidos políticos, que en su momento pidieron que se pusiera el semáforo rojo, y luego, hoy piden que se abran las actividades económicas, entonces, pues lo único decir que en nuestro caso siempre va a haber consecuencia, y lo que pedimos del otro lado, pues también es lo mismo, consecuencia. O sea, fíjense, los restauranteros, vamos a abrir, y la jefa de gobierno, está bien, abran, pero los vamos a cerrar, a ver en qué termina esto, hoy se van a reunir por la tarde, ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá por el bien de todos, ya insisto, y subrayo, no es que aquí tenga uno la razón, esencialmente, y sin que esto parezca una locura, todos tienen algo de razón, pero esto nos habla de la complejidad, que se tiene hoy mismo que enfrentar, México tiene una tasa, es el lugar número 12, a nivel mundial de número de contagios, y es el país con la más alta letalidad, por cada 100 mil habitantes, ese dato está ahí también, y no se puede perder de vista.